Estamos iniciando las actividades a nivel nacional y nosotros aquí en el Mía Selva Igual ya fue calendarizada desde el año pasado, por lo tanto las matrículas inician el próximo miércoles y jueves con séptimo grado. El viernes lo hacemos con octavo, que ya son nuestros alumnos que el año pasado estaban en séptimo y así sucesivamente. El lunes siguiente iniciamos con noveno, el martes iniciamos con primero de carrera y así hasta que concluimos todo el proceso de matrícula del presente año. La matrícula es totalmente gratis, ningún padre de familia va a pagar nada, pues al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para solicitar el apoyo a las autoridades porque cuando usted tiene 4.000 estudiantes en un centro educativo, lógicamente hay gasto de papelería, hay gasto de mantenimiento, hay que dar una revisión a las aulas, a veces una pizarra está en mal estado, hay que cambiarla, hay que reparar baños. La matrícula no puede tener ninguna restricción, después de terminado el proceso de matrícula nosotros tenemos una reunión con la nueva junta directiva de sociedad de padres de familia, donde con ellos elaboramos un plan operativo. Ese plan operativo, la directiva de padres lo lleva a una asamblea general al gimnasio, donde asisten a veces 1.000 padres, 1.500 padres y como ellos ya tienen un plan operativo donde se ha hecho un diagnóstico previo, a veces piden una colaboración económica.